...algunos diseñadores han apostado por ella desde siempre... ...por eso ha logrado formar parte de la historia de la moda... ...la capa vivió su momento de gloria en el siglo XIX... ...pero los malos tiempos llegaron en el XX... ...cuando su presencia social... ...se vio reducida a la mínima expresión... ...intelectuales y aristócratas la desterraron de sus armarios... ...y por tanto dejó de confeccionarse... ...sin embargo, algunos se resistieron a su desaparición... ...mantuvieron su fabricación artesanal... ...y el llevarla se convirtió en signo de distinción... ...ahora en el siglo XXI vuelve a vivir un momento dulce... ...Zoom Tendencias descubre en la madrileña Calle de la Cruz... ...el santuario de peregrinación de los amantes de la capa. La capa Seseña se funda en 1901... ...por mi bisabuelo Santo Seseña... ...y se funda con espíritu de ser una sastrería generalista... ...sin embargo, con el pasar del tiempo, hacia el año 60... ...estamos hablando de hace mucho tiempo... ...pero en la historia de Seseña pues no es hace tanto... ...decide especializarse en la capa... ...en concreto, la capa clásica es nuestro buque insignia digamos... ...pero nosotros confeccionamos todo tipo de capas... ...para hombre y para mujer". Contra modas y modos, como decía su fundador Santo Seseña... ...este espacio preserva la tradición... ...sin perder de vista las nuevas tendencias... ...Marcos nos cuenta con orgullo... ...que por aquí han pasado personajes muy conocidos... ...dice que para todos la capa desprende sensaciones variopintas... ...para unos es lo tradicional... ...la evocación, la distinción... ...y para otros simplemente es una cuestión de estar a la moda. Este modelo que veis aquí es el modelo más clásico... ...está hecho desde 1901 con los mismos patrones... ...está hecho de lana de Béjar... ...con broches charros y terciopelo de algodón. Este otro modelo tiene especial significado para mí... ...porque bueno, fue uno de los primeros que propuse diseñar... ...y este que veis en concreto es una evolución... ...de aquel que en su momento se hizo. Respecto a lo que podemos proponer para el siglo XXI... ...pues tenemos varias opciones... ...pero yo creo que está a punto de salir algo... ...que estamos haciendo con la Condesa... ...y que es una propuesta yo creo que muy interesante. Marcos y la diseñadora Marina Conde... ...más conocida como la Condesa... ...trabajan codo a codo desde hace un año... ...juntos han reinventado el universo de las capas... ...el ADN de sus creaciones lo construyen... ...un patronaje clásico... ...tejidos contemporáneos de alta calidad... ...y botones metálicos. El ADN de la Condesa es que somos una marcación porción española... ...especializada en la fabricación de chaquetas... ...y chaquetas siempre muy especiales... ...con una personalidad muy marcada... ...un estilo muy definido... ...que lo que hacen es que cuando alguien se las pone... ...siente un poco ese efecto de ser famoso... ...durante el tiempo que la lleva puesto... ...porque muchas veces nuestros clientes nos comentan... ...que cuando se la ponen reciben un piropo de un desconocido... ...o en algún momento a alguien se les acerca... ...para preguntarles de dónde se han comprado la chaqueta. Prendas que como nos dice Marina... ...fusionan aristocracia y rock and roll... ...una mezcla dispar que se ha unido al saber hacer... ...de cuatro generaciones... ...y así dar vida a nuevas capas. De las capas que hemos hecho en capa se seña... ...en colaboración con la condesa... ...esta podría ser la capa con el patrón más clásico... ...aunque tiene muchas fornituras que la modernizan... ...esta sí que podría ser la capa que quizás mejor representa... ...la colaboración entre nosotros... ...porque por delante es una chaqueta... ...y por detrás es una capa... ...con lo cual es mitad condesa mitad se seña... ...y finalmente esta es probablemente la capa más urbana... ...porque está pensada tanto para chica como chico... ...y es muy fácil de llevar... ...y es una mezcla entre capa y trenca... ...con lo cual es muy fácil en el día a día... ...y en la ciudad creo que queda perfecta. Retratada, soñada y utilizada por personajes ilustres... ...es verdad que la capa fue pensada para andar por la vida sin prisas... ...pero los nuevos tiempos le animan a mudar la piel... ...en sus ganas de conquistar nuevos adectos.